Durante más de seis meses, la pandemia del COVID-19 mantuvo los terminales cerrados en Caracas y en el interior del país. La falta de gasolina y de efectivo en bolívares o divisas fueron los principales impedimentos para que muchos pudieran disfrutar durante el azueto. En el terminal no hay pasajeros. Yo viajo hasta Varinas. Viajo a Varinas porque necesito llegar a San Cristóbal, pero no hay transporte directo a San Cristóbal. Ya que por medio de que dicen que en el estado de Táchira hay mucho COVID, nos dejan entrar unidad. Están caros. Y todo más que todo en dólares. ¿Cuánto? 30 dólares, 32 dólares. Yo estoy viajando porque me pagaron el pasaje. Si no, no hubiese podido viajar. Horrible, elevadísimo porque ganamos en bolívares. ¿Cómo es posible que el pasaje, los pasajes, todos están en dólares? Y comida, todo, porque no nos podemos decir que es nada más puro pasaje. Si ganamos en bolívares, tienen que poner los precios en bolívares y bajar los precios, porque esos precios están muy elevados. Los usuarios tratan de ahorrar dinero en efectivo para poder viajar al interior. En algunos terminales cobran en bolívares y en dólares. Pero la falta de billetes de 1, 5 y 10 dólares es uno de los principales problemas. Bueno, sí, yo siempre he viajado acá, ya llevo años viajando para acá y es verdad, está más solo ahorita, me imagino que es por la situación país. Sí, eso es lo que hace que la gente no siga, no viaje constantemente, porque no todo el mundo tiene las posibilidades de tener los pasajes. Los precios de los pasajes para viajar en carnavales al interior de Venezuela rondan desde los 3 hasta los 40 dólares. Quien informa en Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada. Gracias por ver el video.